Vinimos de Bolivia, de Santa Cruz, Bolivia, y vinimos a Zapatoca para un festival de coros, un concurso internacional de coros, y vinimos a visitar las cuevas, y fue una experiencia increíble, increíble, en especial la parte cuando se apagan las linternas. La historia. Uf, que da miedo. La historia que tenemos que tener. Y que éramos once en una fila y teníamos que ir hablando, ¿no? Una piedra a la derecha, un hueco, váyanse más a la izquierda. Y las personas que te guían súper bien, te cuidan, carísimo. No buena experiencia. Muy buena experiencia. Y la invitación. Los invito a todos a que vengan, aunque sea una vez, a ver todos los recorridos de la cueva. Tienen que venir. Sí, no se lo pueden perder. Listo. Tengo las Benigmas. Tengo las chichas. Tengo las chichas.